Buenas tardes, mi nombre es Adriana Aropesa, tengo el gusto de estar hoy con ustedes en este seminario. Trabajo como asesora en la Junta de Gobierno del INEGI y mis colegas tuvieron a bien invitarme para moderar el panel con los doctores, que no sé por qué se les ocurrió invitarme a mí a moderar un panel tan técnico. En el INEGI tenemos muchos técnicos y ya vemos unos que otros colados que sabemos más de política o de derecho o de otras cosas, pero no somos exactamente los que hacemos ni los modelos geológicos como José Luis, esas cosas divertidas e interesantes, pero para mí es un placer estar hoy con ustedes. La verdad es que me dio un poco de estrés cuando leí todos los currículos, porque creo que tenemos no sé cuántos años de doctorados, postdoctorados, maestrías, licenciaturas, seminarios y congresos acumulados. Entonces, intenté hacer la estadística de horas promedio de cursos y postgrados, pero la verdad es que me perdí como… en el tercer currículum ya renuncié, me pareció como un exceso. Pero bueno, tenemos al primero en la fila, digamos, al doctor Carlos Wesch de la Unidad Veracruzana. Me voy a permitir no leerles todos los currículums, porque si no creo que se nos va todo el panel en los currículums y en los postgrados. Pero él es actualmente investigador de tiempo completo en la Unidad Veracruzana, está adscrito al Centro de Ciencias de la Atmósfera y es profesor en varias maestrías de Economía Ambiental, del Doctorado en Ingeniería y otras que no puedo enamorar. Tiene un postdoctorado sobre adaptación al cambio climático en Colorado, es doctor en Sostenibilidad por la Unidad Politécnica de Cataluña, y es miembro de la Unión de Geofísica Americana y de la Unión Geofísica Mexicana, además de que es miembro de diferentes redes como la de apoyo a desastres en Conacyt, o de la Red de Sustentabilidad y Medio Ambiente también de Conacyt. Actualmente es responsable del proyecto de Dengue Cambio Climático, y ha trabajado en diferentes universidades como la UNAM, el TEC, el INICOL, Texas, o también en Colorado. Nuestro segundo ponente de lujo también es el Doctor Jorge Lira, licenciado en la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Física por la Unidad de Lobaina en Bélgica, y actualmente es investigador titular del Instituto de Geofísica de aquí de la UNAM, ustedes lo conocen bien, y como investigador titular y profesor de asignatura. Tiene diferentes publicaciones, entre las, creo que nos va a compartir algo de imágenes espectrales, y esas cosas que alguno, a alguno que otro nos asustan o nos maravillan dependiendo del día. El Doctor Ramiro Rodríguez es físico, egresado también de Ciencias de la UNAM, con maestría en Ciencias de Geofísica, y Doctora en Geología de la Universidad de Bucureste y Rumania. Les digo que si contamos todas las horas, hombre, en posgrados y en doctorados, tenemos un ratito. Y sus líneas de investigación principales son la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos y los procesos de contaminación también de estos acuíferos. Y finalmente, alguien que creo que mezcla los dos mundos, en términos de la parte técnica, pero también la aplicación en política pública, Marco Antonio Salas del Senapred. En lo personal, tengo oportunidad de trabajar varias veces con Senapred, es maravilloso lo que hacen, y sobre todo la inmediatez y la utilidad de la información cuando hay desastres y la atención a ellos. Él es ingeniero, maestro en Ingeniería Hidráulica, maestro también en Hidrología General y Aplicada, y doctora en Ingeniería Hidráulica, y también tiene un chorro de estudios, de refuerzos del terreno, hidrología isotópica, no me pregunten qué es eso, atención de desastres, inundaciones y otras cosas que tampoco ni sé ni cómo pronunciar y menos traducir. Pero bueno, sin más preámbulo, lo que me indicaron es que somos un poco estorbosos para ver las presentaciones, si les parecen dejamos solo el presentador y todos nos vamos para abajo. Y me indicaron que tengo la obligación de hacerles unas señas espantosas de cuando les quedan cinco, tres minutos, uno. Entonces, ahí voy a andar haciéndoles algunas caras. Espero no caerme, de nuevo. Pues muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias al Inegi por la invitación. El día de ayer tuve a mal cambiar la presentación, ya la iba yo a entregar, pero después de escuchar la conferencia magistral y el primer panel, pues decidí cambiarla, y ahora después de escuchar a los colegas de la primera, dije, ¿para qué la cambié? La hubiese yo dejado. Entonces, pues a ver qué queda de lo que hice ayer por la noche, antes del temblor, antes de que me agarrara el temblor. Y bueno, pues aquí está un poco de las ideas, ¿no? Lo que voy a intentar presentar, si esto avanza, dice que no quiere. Con la computadora tampoco quiere. Son tres estudios de caso que al parecer tienen alguna relación con la política pública, porque al menos hemos tenido la necesidad de trabajar primero de manera multidisciplinar y llegamos a unos resultados interesantes, pero que no sirvieron para convertirse ni en política pública ni en nada. Después hicimos un estudio más grande, que fue un plan de cambio climático, que algunas cosas terminaron en política pública, y finalmente lo que voy a terminar comentando es una serie de libros sobre inundaciones, que ya es un trabajo interdisciplinar, y vamos a tratar de comentar el asunto de los datos y la población y la economía. Pero no avanza la presentación, y no sé cómo hacerle. No se mueve. ¿Será con este? Ya se movió. Primero, hablando de correlaciones estadísticas, el año pasado cambiamos gobierno en Veracruz. Iba yo a empezar con que en Veracruz, hace 10 años, teníamos cerca de 450 estaciones meteorológicas funcionando, y en un cambio de gobierno llegó un gobernador que dijo, ¿para qué tenemos un servicio meteorológico veracruzano? Si no tiene sentido esas cosas, ¿para qué sirven? Y entonces, por decreto, canceló el servicio meteorológico veracruzano, desarmó las estaciones, y todos los datos que se tomaron en papel, se mandaron a la prisión municipal, porque era necesario llevarlos a la cárcel. Y quiero decirles que no pudimos recuperar nada de esos casi 90 años de datos. Porque les recuerdo que en Jalapa estuvo la Comisión Geográfica Exploradora, y entonces por ahí atravesó un señor que se apellidaba Von Humboldt, y en fin, había cierta información que se perdió simplemente por humedad. Y bueno, ahora estamos en otras cosas. Y esto, un colega que se llama Dalbert Tejeda y yo nos pusimos a jugar un día para demostrar que había una correlación estadística de 1 cuando las inundaciones se presentaban en Veracruz. Y lo demostramos, ¿eh? Es 1 la correlación. Es para la depresión tropical, este número 11, en 1999, era el sexto año del gobierno federal y el primer año del gobierno estatal. Por lo tanto, no había recursos para atender ese fenómeno. Y después, en 2005, igual. Era el último año del gobierno federal y el primer año del gobierno estatal. ¿Cómo haces frente a un fenómeno extremo? Si estás en el año, en algunos de Hidalgo, y en otros que vienen llegando y la legislatura no les ha autorizado el presupuesto. Y la correlación es de 1, estadísticamente probado. ¿Y qué pasó? Pues que en 2005, muertes reportadas cero. Y todo mundo se asombró y fue emocionante. Decían, es que el gobernador es un tipo con mucha visión y creó el sistema estatal de protección civil en Veracruz. Y entonces, gracias a eso, logramos... Pues no estaba funcionando el sistema de protección civil. Pero bueno, son cosas que pasaron después. Dijimos, bueno, pues debe pasar lo mismo con Karen en 2010. Y estábamos esperando que ocurriera. Y bueno, fue en octubre o en septiembre. El cambio de gobierno fue en diciembre. Y ya no nos resultó tanto el jueguito. Pero bueno, estadísticamente, ahí está interesante el asunto. ¿Qué pasó en 2005? Que la cobertura aseguradora que hizo el exgobernador de Veracruz en una aseguradora británica la dejó en quiebra? Porque aseguró al Estado de Veracruz contra inundaciones. Y resulta que nos inundamos afortunadamente. Claro, la población de Veracruz no recibió ni un cacahuate de la cobertura aseguradora. Y tuvieron ellos que regresar con sus casas y demás. ¿Construcción social de las inundaciones y del riesgo? Pues sí es cierto. Ya lo decían el día de ayer y hoy. Lo que ven ahí en celditas es el patrón de poblamiento que hicieron unos colegas para un libro que se llama Inundaciones 2005 en Veracruz. Donde queríamos demostrar que en Veracruz el patrón de poblamiento ha sido de la montaña a la costa. Y que la planificación del territorio ha sido estratégica. Y que ahora, pues es raro que toda esta gente o todos nosotros los veracruzanos nos pongamos en riesgo ante los huracanes, pues porque antes no vivía nadie ahí. Entonces, ¿cómo iba a estar en riesgo la población si en Veracruz eran 200 mil habitantes? Si ahora la zona conurbada es cerca de 2 millones. Y luego en Coatzacoalgos, Minatitlán, si por aquí se ve, pues está la petroquímica secundaria del país. El 98% de los aceites del país se generan ahí. Y pues es una industria nacional. Y luego acá por el norte, Poza Rica, Tuxpan, tenemos cuatro plantas de generación de energía eléctrica que producen cerca del 6% de energía y que están al nivel del mar y son a gas natural. Claro, si los escenarios de Jorge Zavala se dan, por cierto, si esto del cambio climático y estas cosas que están de moda se dan, pues es decir, el 98% de los aceites y el 10% de la energía, Veracruz produce el 16% de la energía eléctrica del país, está en riesgo. Y vean ustedes aquí lo que pasa en Veracruz, Boca del Río. Pues el patrón de poblamiento y la densidad, la gente ahora está ahí y antes vivían en la montaña. Eso desde Von Humboldt está referido, porque decía Von Humboldt, pasamos la zona de miradores y ahí por casualidad termina esa cosa que se llama el vómito prieto. Y efectivamente pasas miradores y la disentería se acaba, porque cambia, es un gradiente altitudinal y cambia el clima y esas cosas se terminan. La cuenca del Papaluapan, es decir, en Veracruz siempre nos hemos inundado, es decir, como Tabasco. Tabasco es un lugar que incluso aunque no llueva, se inundan. Veracruz también, nuestra cuenca del Papaluapan es una zona inundable y aunque no llueva, pues la población se ha adaptado a esas condiciones. Hasta aquí a la foto de la derecha son fotos del Archivo General del Estado de Veracruz. Una cantina en Tlacotalpan. Y ahí están tomándose una cervecita, la silla, se ramanga uno el pantalón y se adapta a las condiciones del cambio climático, ¿verdad? Y bueno, es crónica de una muerte anunciada. Si lo sabemos, ¿qué es lo que dejamos de hacer? De repente, la cuenca del Golfo de México, en los últimos 10 años, se ha incrementado la frecuencia y la intensidad de los huracanes. ¿Es el cambio climático? Quién sabe, yo no podría afirmar que lo es. ¿Las condiciones de temperatura del Golfo de México se han incrementado? Sí, pero yo no puedo decir que es a consecuencia del cambio climático. La cosa es que tanto la frecuencia en intensidad de los huracanes se ha incrementado. Y entonces, pues de repente, por ejemplo, en la zona de Martínez de la Torre, que es la foto de arriba, se les ocurre hacer un conjunto habitacional de estas casas pequeñitas, ¿verdad?, para desarrollo social, pues en un pantano. Qué raro que se vuelva a inundar. O sea, es una cosa mágica. Yo todavía me pregunto por qué. Y aquí también, en Gutiérrez Zamora, al lado del río, pues normalmente saben que una vez al año van a sufrir esas inundaciones. Pero bueno, todo depende de la lupa con que veamos las cosas. Aquí hay un grupo gigantesco de expertos, que son todos ustedes, y unos que intentamos ver las cosas de otra manera. Y en caso particular, mi grupo, aunque venimos de las ciencias, del modelado y escenarios y esto, nos estamos intentando instalar en la frontera entre las ciencias sociales y las ciencias duras. Porque encontramos la necesidad de comunicar las cosas de manera eficiente y que a veces es espacio de traducción en el pronóstico del tiempo. La temperatura para la Ciudad de México va a estar, temperatura mínima 12 grados, temperatura máxima 22 grados. Y el pronóstico es información vital que tiene que ver con muchísimas cosas y en el mediano plazo, incluso incide en las ventas que tienen las grandes superficies. En la reunión de cambio climático del World Research Climate Program de Naciones Unidas, ahora ya se habla de un concepto que seguramente ya todos ustedes conocen, que se llama Climate Services, servicios climáticos de información, que va más allá de solo brindar información climática para algo. Y ayer por la tarde comentaba yo con un colega que estaba yo muy impresionado que el director de Meteorología y Climatología de Walmart, Estados Unidos, es un ex meteorólogo del ejército de Estados Unidos y que tiene una unidad de servicios climáticos. Y lo que está haciendo el señor es preparar pronóstico climatológico y meteorológico para incrementar las ventas en las temporadas. Entonces les dice, oye, ¿sabes qué? La probabilidad de que en 15 días se venga un calor tremendo es tanta y entonces sácame los productos por RFID y tenmelos dispuestos porque si hace mucho calor hace falta ventiladores. No, va a nevar pasado mañana. Las palas. Y eso ha incrementado la participación del mercado del Walmart en Estados Unidos. Y se llama eso Climate Services. No entiendo. Ese monstruo fue Stan. Nunca habíamos tenido una presencia de un bicho tan grande y ahora que por ahí una revista mandaba lo que pasó con Sandy en Nueva York y todo este movimiento tan grande y todo, pues son cosas atípicas. No las habíamos visto en el pasado. Se están presentando, pero no sabemos la causa. Ni podríamos afirmar que es el cambio climático, que es la variabilidad climática. No se habían presentado y no tenemos registro de ello en el pasado. Entonces, necesitamos datos y datos de calidad para tener certeza de poder afirmar contundentemente que este fenómeno se debe a tal cosa, cual cosa, o que no teníamos evidencia de él en el pasado. Entonces, en Veracruz, por ejemplo, esta es una tesis doctoral que se está trabajando en relacionar los eventos extremos con los posibles cambios y no solo la descripción de los fenómenos extremos como se hace normalmente en las ciencias para saber si el incremento de la temperatura, si ante tal forzante se vino para acá, sino relacionarlo con la parte social, identificar si esta construcción social del riesgo se ha movido hacia algún lado o hacia otro y dar una explicación que termine en algo así como políticas públicas. Es el caso 1. Fue un libro que hicimos para Stan en 2005 que coordinamos a Alberto Ejeda y yo porque la población de Veracruz terminó muy alarmada de las consecuencias de Stan y como el gobernador dijo que esto iba a pasar cada año y que teníamos una cobertura aseguradora y todo, pues diluyó mucho las cosas. Y entonces se nos ocurrió invitar a un grupo de expertos, ya no sé cómo regresar, ahí está, a ver si puedo, ahí está, uh, ya no quiere, ya se está pasando como 500. Y este grupo de expertos les dimos la tarea de que abordaran el asunto de las inundaciones, pero desde su disciplina y fue un error tremendo. A ver, el libro no lo vendimos, lo regalamos. Lo más caro fue el ISBN para regalarlo, lo reproducimos de manera electrónica y está disponible en la red, lo pueden bajar, pero el asunto es que después de un año y dos que evaluamos los resultados del libro nos dimos cuenta que no hubo comunicación entre las disciplinas y entonces, por ejemplo, los antropólogos dieron esto que es una maravilla de texto, ¿no? El asunto de los mayas y qué significa un huracán y demás, pero nunca se sentó con los climatólogos ni con los economistas a discutir el fenómeno. Entonces quedó un pegote compilado de estudios que no están mal, dan mucha información, pero el tema es que cuando revisamos las fuentes de información, es un trabajo multidisciplinar, cada quien desde su disciplina aborda este asunto, nos dimos cuenta que menos del 15% de la información para estos capítulos provenía del sector público, sino que agarraban el paper del amigo, yo sé que otro escribió tal libro, yo sé que tal, pero no se iban a la fuente de los datos y entonces eso nos llamó muchísimo la atención y lo documentamos por ahí. O sea, yo por ejemplo, con un colega que se llama Mario Miguel Ojeda, que es un estadístico, se nos ocurrió evaluar cuántos días de clase se había perdido en el sistema educativo veracruzano y lo que encontramos fue que un año escolar de 200 días de clase, por estar, se redujo a 45. Entonces esos niños ese año lo perdieron en educación primaria, porque a las escuelas se les cayó el techo, porque se inundaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en cuestión de la economía, los colegas trabajaron mucho con las pymes y a la hora de revisar los datos en Zagarpa y demás, nos dimos cuenta que sus datos no eran de esas fuentes oficiales, que eran la asociación de ganaderos de tal lugar. Y entonces eso nos llama mucho la atención, porque aquí estamos discutiendo la información estadística para prevenir y mitigar. Entonces, ¿por qué los académicos no recurren a la información disponible? Pues, no tengo la respuesta, quizás ustedes sí. Caso número dos. El Instituto Nacional de Ecología, como vio que en Veracruz estaba la Universidad Veracruzana y que tenía un cierto prestigio alguno, y que tenemos un grupo de climatología aplicada más o menos fuerte, y que teníamos buenas relaciones con ciencias de la atmósfera y con otros colegas de otros lados, nos invitaron a desarrollar el plan veracruzano en aquel entonces preliminar de adaptación al cambio climático. Entonces, hicimos el libro gordo y el libro flaco. El gordo era el compendio de estudios, pero ahora con una aproximación que ya no era multidisciplinar, sino pluridisciplinar. La diferencia está en que ahora, para que todos partan del mismo concepto, había que proveer una base común de información que conocieran todos y que la tradujéramos para que todos la entendieran y fuera útil. Y el asunto fue muy interesante, porque utilizamos las bases de Conagua, Secretaría de Energía, y entonces todos partieron del mismo principio y la aproximación, insisto ahora, ya no era multidisciplinar, sino pluridisciplinar. Y bueno, finalmente se entregó, ya me voy a regresar, esto es lo más importante que destacamos de ese trabajo, que fue con lo que entregamos al gobierno del estado de Veracruz. Lo que hay que destacar, creo yo, aquí, es este asunto que encontramos, mejorar la capacidad institucional del gobierno del estado para enfrentar al cambio climático. Y entonces el gobernador dijo, claro, pues hay que crear la Secretaría de Protección Civil, y en ella creamos un centro de estudios del clima resuelto. Academia, decisión, política pública, y ahí está el ciclo completo, que hace rato comentaba el compañero del Colmex que no era muy posible. Pero bueno, lo hicimos. Cosas que encontramos, que necesitamos incrementar el conocimiento sobre los efectos del cambio climático y para Veracruz en particular, la variabilidad climática. Y lo que decía Zabal hace un rato, ampliar la capacidad de capital humano. En Veracruz teníamos hasta hace 10 años la única escuela de meteorólogos del país. Y estuvimos a punto de cerrar porque egresaba uno o dos por año. Teníamos una demanda tan baja que estuvimos a punto de cerrar. Y ahora sé que en Guanajuato ya hay una escuela de meteorología, y que hay otro lado más, pero el asunto es que realmente en esta área sí hay una necesidad de personas capacitadas, entrenadas y con conocimientos para trabajar en esta área. Y bueno, esto hay más áreas y tal, conservación, servicios ambientales y demás. Pero bueno, solo rescato eso. Finalmente, el gobierno del estado nos dice que sí, pero que hay que llevarle una consulta pública porque cómo puedes validar una política pública sino que si todas las leyes tienen que pasar por la legislatura para ser validadas ante un grupo de expertos, esto tenía que pasar. Entonces, la llevamos a una consulta pública y nació la versión corregida y aumentada. Y ahora ya no era plan, sino programa. Entonces, los que son planificadores sabrán la diferencia entre un plan y un programa. Y entonces, esto era ya emocionante, ¿no? Porque un programa se convierte en algo activo con objetivos claros, con definiciones y con estrategias. Y fíjense ustedes que lo que ocurrió es que, ya me voy al caso tres, que el gobierno del estado hizo lo que les comentaba, creó el Centro de Estudios del Clima, que funciona muy bien y está a cargo de un meteorólogo, Federico Acevedo, y de un climatólogo, Saúl Miranda. Y están trabajando muy bien. Tenemos ya un boletín diario, tenemos pronósticos, en fin. Y de repente, se crea la Secretaría de Medio Ambiente con una dirección de cambio climático. Y además, la ley de cambio climático del estado de Veracruz, que fue incluso primero que la ley federal de cambio climático. El único asunto es que, como primero se la dieron a un asesor, que no le caíamos bien, porque decía que los de la academia no podíamos saber de estas cosas, pues no hizo caso nada de lo que habíamos hecho. Y la segunda ley se la dieron al Colegio de Abogados Ambientales y el Colegio de Abogados Ambientales tomó unas cosas y quedó algo que no creo que esté mal, pero creo que puede ser perfectible. Para terminar, el caso número tres. Nos volvimos a inundar en 2010 cosas raras, ¿no? O sea, qué raro que en Veracruz nos inundemos cuando de repente nos llueve mucho en verano, pues tenemos ahí de repente lluvias en verano. Qué raro que nos inundemos, el suelo está saturado. Entonces, pues son cosas que nos ocurren a los veracruzanos. Y entonces dijimos, ya lo hicimos multidisciplinar y más o menos. Ya lo hicimos pluridisciplinar y quedó hasta llegamos a política pública. Entonces, ahora vamos a hacerlo interdisciplinar. Es decir, vamos a sentar a un psicólogo con un meteorólogo y a ver qué sale, como chiste. Y luego vamos a meterle a un economista y a ver qué sale. Pues el resultado es un conjunto de tres libros que compendian de manera muy precisa los distintos enfoques de cómo atender antes del evento, durante el evento y después del evento, una crisis por un evento extremo, como puede ser una precipitación o un huracán. Entonces, pongo los contenidos. Iba a traer unos libros, pero ya no me dio tiempo. Insisto que esta no venía hoy. En lugar de esto, iba yo a poner el asunto de la percepción del pronóstico. Cinco minutos. Cuatro. Tres. Dos. Me regreso. Bueno, en cuestión de vulnerabilidad de adaptación, nos dimos cuenta que el conocimiento local es muy importante y que siempre, o no siempre, muchas veces los académicos lo pasamos por alto y encontramos cosas interesantísimas. Por ejemplo, casas en zonas rurales donde el interruptor de luz está a un metro diez del suelo. Y luego lo comento y la gente dice, ¿a poco sí? Pues sí, porque saben que se inundan. Y como es una zona inundable, se dieron cuenta, no me quiero quedar sin luz porque escucho el radio. Pues entonces lo pongo arriba. Y resulta que es una gran medida de adaptación contra el cambio climático. Y es un conocimiento local. Otra cosa muy interesante que nos dimos cuenta es que no tenemos suficientes datos de lo que pasa en el mar. Como bien decían, pues tenemos en Veracruz dos estaciones. La que tiene la UNAM en el puerto de Veracruz y otra que tiene un biólogo en Tuxpan. Y eso es toda la información del mar que tenemos. Y con 300 kilómetros de litoral en Veracruz, pues sí está complicado hacer algo interesante. Pero bueno, de todo esto, puedo resumir las lecciones aprendidas. Ya para terminar en tiempo. Las fuentes de información fueron suficientes para construir un discurso que incluso terminó en un libro. Como académico queda uno muy bien. Produciste un libro. Pero lo grave es que con ese enfoque, menos del 25% de la información se desprende de las fuentes públicas. Son públicas, no gubernamentales. Quise decir fuentes públicas. Porque cada uno trabaja en su disciplina. Yo cito a mi colega, el colega me cita a mí. Buscamos aquel libro y el profesor de allá. Pero la fuente principal de información la pierdes. Esta aproximación multidisciplinar, yo creo que es una cosa interesante que vale la pena intentar aprenderla. Es que deja muchos huecos porque cada quien con su lupa ve lo mismo y no hay interacción. Es decir, no hay cooperación ni colaboración. Me pasé otra vez por uno. Y ya me pasé por dos. En cuestión del Plan Veracruzano al Cambio Climático, fue al revés. La estadística, las fuentes de información primaria, fue INEGI, Secretaría de Energía, Sede Sol. Y bueno, utilizamos las fuentes federales porque cuando utilizamos las fuentes estatales había una pequeña diferencia y luego era muy difícil decir ¿cuál te valida ante el INE? Pues si utilizas los datos de Semarnat, si utilizas los datos del gobierno del estado, es decir, quedas un poco corto. Entonces, con el caso, por ejemplo, del inventario de gases de efecto invernadero que hicimos un colega del Instituto de Ingeniería y yo, pues resultó que Veracruz producía cerca del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Y que nos lo regresan al día siguiente. Revisa tus fuentes, están mal. Tus fuentes de datos, están mal. Dijeron, no, pues si la saqué de INEGI. ¿Cómo que el INEGI se equivocó? Si es el instituto responsable de la política pública de datos e información. Revísala, está mal. Y bueno, la revisamos y a lo mejor nos equivocamos en hacer una suma y quedó en que cerca del 8%. Eso no es lo importante ni lo grave. O sea, que esté disponible la información. Lo interesante era que si Veracruz, siendo el tercer estado más poblado, produciendo cerca del 16% de la energía eléctrica del país, con un ato ganadero importante, con una producción agrícola importante, producía cerca del 10%, pues nos faltaban unos 30 estados más para sumar. Entonces, si sumáramos eso, ¿qué pasaría con los datos del inventario nacional? Alguien estaría subestimando. Entonces, lo redujimos y Veracruz produce cerca del 2% del nacional. No, no, sí quedamos con el dato real y estamos cerca del 6.7% del nacional. Pero bueno, faltaría Nuevo León, Jalisco, Querétaro, las industrias grandes, los estados fronterizos y demás. Pero bueno, es una cosa interesante porque los datos son de fuente pública, pero aunque vengan de fuente pública, a la hora que son validados, sí hace falta acentuar el valor de ese dato. Bueno, ¿existió un impacto en la generación de políticas públicas? Sí. El plan veracruzano dio por origen ser partícipe del programa veracruzano de desarrollo, que es el gobierno de este. Y eso algo no había ocurrido antes en un estudio que pegara, no solo en generar una ley, sino a formar parte de un programa veracruzano de desarrollo. Es algo que yo no tenía noción de que ocurriera. Y las áreas de oportunidad coinciden, remarcar que se necesita información de calidad. Hay muchos huecos en los datos de todas las áreas, ¿no? Y la aproximación, como les comentaba, fue pluridisciplinar. Finalmente, en las inundaciones, el enfoque interdisciplinar, cooperación y coordinación entre disciplinas, fue muy rico sentarse con economistas, escucharlos, con antropólogos. El problema es que a veces es complicado porque en las ciencias duras o en las ciencias naturales nos piden ser precisos en los discursos. Y a veces nuestros colegas de las ciencias sociales, digo, no, aquí hay colegas de las ciencias sociales, tienden a extenderse un poquito más. Y entonces, a veces eso nos cuesta trabajo. Nosotros piden, oye, sujeto, verbo, predicado, y punto, y ya se acabó, no tienes que dar más explicación. Pero la ventaja del castellano es que tenemos una serie de adjetivos que ayudan a ponerle textura y belleza al texto. Y entonces se alarga un poco más. Pero bueno, las recomendaciones coincidentes de los tres estudios. Necesitamos información confiable. La pública, no toda es confiable. De Inegi, por ejemplo, no quiero mencionar algo, pero si sumas la superficie de uso de suelo con los usos, no coincide. Y nunca hemos sabido por qué, pero seguramente debe ser algún factor técnico ahí, de alguna cosita que tal. En cuanto a los pronósticos meteorológicos, deben ser evaluados, pero deben ser comunicables. Estamos fallando cuando se hace pronóstico meteorológico y climatológico. Yo creo que unos colegas sacaron un libro de eso y creo que se necesita hacerlo más asequible a la gente. El diseño de ordenamiento del territorio, con un factor más que intervenga en el territorio, como es la empresa, porque juega un factor primordial para el asunto de la riqueza y la distribución y demás. Y bueno, esto es algo que me gustó mucho del libro de Naciones 2005, que pusieron, algún autor puso. Se sugiere también poner a funcionar y no solo fundar para la foto, consejos de expertos y ciudadanos que venzan las inercias burocráticas en la búsqueda de medidas para aumentar la capacidad de recuperación frente al desastre. Y ya con eso termino. Si nos puede presentar la cuantificación de una inundación empleando imágenes ópticas y de radar. José Luis, no sé si tomaste nota de la pregunta muy específica, tú sí tienes la contestación, creo que yo la podría dar, pero si quieres esa la dejamos para preguntas y respuestas. A ver. Gracias. 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 Les disculparán los micrófonos y yo nunca nos hemos llevado, creo que nunca seré rockstar. Pero les decía, la ley general de cambio climático nos dio atribución al INE en coordinación con el INE y con Semarnat para crear una cosa que se llama el sistema de información de cambio climático. Algunos compañeros y yo formamos parte de un grupo que llevamos como dos meses tratando de ponernos de acuerdo en cómo nos comeríamos ese bicho. Pero me gustaría invitarte, doctor, que a partir de todo el análisis de trabajo que ustedes ya hicieron de la información, por una de las tareas que tenemos es detectar todas las necesidades de información que se desprenden de la ley. Y la ley, si algunos de ustedes las han leído, es una ley bastante complicada, por decirlo, Dani, por decirlo menos. Entonces, creo que podríamos recuperar muchísima de la experiencia y del trabajo que ustedes ya hicieron en esos diferentes casos que nos presentaste y si te parece bien nos estaríamos poniendo en contacto contigo para poder recuperar todo el análisis e inclusive creo que valoraríamos todavía más las preguntas o dudas específicas ya sea de información del INEGI o de otras dependencias que pudiéramos utilizar como mejora. Muchas gracias. Voy a presentar un trabajo de investigación que realizamos en el Laboratorio de Percepción Remota del Instituto de Geofísica. Se trata de... ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Se trata de cuantificar una inundación empleando imágenes ópticas y de radar. Entonces... Lo que hicimos fue adquirir... La idea es la siguiente. La cuantificación de áreas inundadas de gran extensión de manera oportuna y precisa demanda del uso de imágenes tanto ópticas como de radar. El análisis de estas imágenes permite la segmentación de las áreas inundadas y una vez que tenemos la segmentación de las áreas inundadas podemos obtener parámetros morfológicos de las áreas inundadas y su evolución en el tiempo. México... La parte más vulnerable a inundaciones en México es precisamente la que se genera por huracanes y tormentas que son las zonas nubosas. Entonces, las imágenes de radar son transparentes a las nubes. Por lo que en México para evaluar las áreas inundadas es imperativo usar imágenes de radar. Entonces, adquirimos dos imágenes. Voy a poner dos ejemplos. Una imagen multiespectral del satélite Spot cuya fecha de adquisición es noviembre 30 de 2009. Tiene un píxel de 10 por 10 metros. La dimensión de la imagen es de 6 mil por 6 mil metros. Y estas son las bandas. Son cuatro bandas que cubren el visible y el infrarrojo cercano. Son cuatro bandas, por eso se le llama imagen multiespectral. Adquirimos también una imagen de radar del satélite alemán TerraSAR-X. Esta imagen es de fecha noviembre 6 de 2007. Tiene un esquema de polarización horizontal-horizontal. Tiene un píxel de 1.25 por 1.25 metros. Es una imagen de alta resolución. Como tal, el tamaño de la imagen es muy grande. Es de 33.600 por 50.800 píxeles. Es una imagen gigantesca. Y esta imagen fue adquirida en la banda X que es de 3.1 centímetros. entonces voy a poner primero el ejemplo con la imagen óptica. Y para eso se hace lo siguiente. Empleamos una variante de la descomposición en componentes principales. Eso se hace de la siguiente manera. Se despliega la imagen en un monitor de alta resolución y con el cursor de la computadora marcamos un área, un polígono que comprende únicamente los píxeles de agua de la zona inundada. Luego, esa clase le llamamos la clase omega. Se calcula la matriz de covarianza de los píxeles que se encuentran únicamente en el polígono. Y una vez calculada la matriz de covarianza le llamamos K omega. se obtiene lo que se llama el kernel de la transformación que es A omega que es a partir de los eigenvectores de la matriz de covarianza K omega. Y una vez que tenemos esto entonces se aplica el kernel de la transformación a toda la imagen. Es decir, la descomposición en componentes principales en general se aplica a toda la imagen. Nosotros no hacemos eso. generamos el kernel de la transformación a partir de los píxeles que comprenden únicamente el agua. Y luego ese kernel de transformación lo aplicamos a toda la imagen. El resultado es entonces una imagen donde están realzadas precisamente las áreas inundadas. A esa imagen le llamamos G. Las dos primeras bandas de esta imagen se ingresan a un algoritmo de clasificación borrosa. ¿Por qué clasificación borrosa? Porque resulta que el mundo en que vivimos funciona a base de una lógica borrosa. Entonces con eso generamos una imagen que es binaria. Zona inundada y resto de la imagen. Ahora voy a mostrar los resultados. Para la imagen de radar tenemos el siguiente método. todas las imágenes de radar tienen un ruido que se llama especle. Ese especle es relativamente familiar a nuestra vida diaria. Cuando ustedes van a un hospital y se sacan una radiografía y la ven la radiografía contra la luz esa radiografía tiene muchos puntitos de diferentes niveles de gris. Esos puntitos es el especle y se genera porque la imagen fue generada con lo que se llama radiación coherente. Las imágenes de radar también se generan con radiación coherente y por tanto tienen especle. Entonces lo reducimos con un filtro que desarrollamos en el laboratorio y que funciona muy bien. Bueno, la imagen se ingresa a un modelo de textura. ¿Por qué modelo de textura? Porque resulta que en una imagen de radar las zonas inundadas presentan una textura relativamente suave, notablemente diferente de la textura del resto del resto de la imagen. Entonces, si nosotros metemos esta imagen a un analizador de texturas, lo que vamos a hacer es generar la imagen no por tonos o valores, sino por texturas. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una imagen donde las texturas suaves están asociadas con las zonas inundadas y el resto de la imagen con una textura más rugosa. Bien, el resultado del modelo de textura se ingresa también a un algoritmo de clasificación borrosa y el resultado es una imagen binaria que es zona inundada y resto de la imagen. A esta imagen binaria le llamamos el bitmap. Bien, ahora voy a presentar resultados. Aquí está la imagen multiespectral spot. Vemos aquí innumerables cuerpos de agua estas son las primeras bandas de la imagen spot y debido a eso la vegetación se ve en tonos de rojo. Bueno, entonces tal como les decía marcamos un polígono aquí en este cuerpo de agua y a partir de aquí generamos el kernel de la transformación. Y aquí está la misma imagen donde hemos sobrepuesto las zonas inundadas. es decir, primero generamos la segmentación zona inundada no zona inundada y luego la sobreponemos a la imagen original. Y este es el resultado. Es un resultado muy preciso. Vean ustedes no nada más los cuerpos de agua, aquí hay un río. Vamos a ver ahora los resultados con la imagen de radar. Esta es la imagen de radar. Es una zona similar a la anterior. Las zonas inundadas se ven aquí en negro y el resto de la imagen en diferentes tonos de gris. Esta es la imagen a la cual ya le hemos filtrado el especle. Por eso se ve bastante bien. El resultado de esto, del análisis, es el siguiente. Aquí está la misma imagen de radar donde le hemos sobrepuesto las zonas inundadas en azul claro. Bueno, ya tenemos entonces métodos de segmentación para imágenes ópticas y para imágenes de radar. El método de segmentación para imágenes ópticas se aplica en aquellas zonas donde no hay nubosidad. Si hay nubosidad la imagen multispectral aparece llena de nubes y no podemos hacer nada. Si hay nubosidad entonces usamos una imagen de radar. Bueno, entonces ahora voy a mostrar el bitmap de la zona inundada generado a partir de la imagen de radar. Aquí está. Zona inundada en blanco, negro, resto de la imagen. Cada uno de estos cuerpos que se ven aquí se les llama parches. Hay muchos de ellos, son miles de ellos. Bueno, ¿qué podemos sacar de aquí? Esto aparentemente es caótico y decimos bueno, ok, aquí está la zona inundada, podemos calcular su área, pero ¿qué más podemos hacer? Entonces hacemos lo siguiente. Sacamos una distribución de áreas de los parches, es decir, tenemos un programa que nos calcula el área de cada uno de los parches y luego los graficamos. Son muchos, como pueden ver, son 4,558 parches, es decir, 4,558 cuerpos de agua que forman toda la zona inundada. Y se ven dos distribuciones. ¿Por qué se ven dos distribuciones? Porque una aquí y otra acá. Resulta que hay dos tipos de cuerpos de agua en la zona y esto nos los está mostrando. Ahora hacemos algo similar con los perímetros. Tenemos el parche, ¿verdad? El cuerpo de agua y ese tiene un perímetro en metros. Calculamos el perímetro de cada uno de los parches y luego lo graficamos. Perímetro contra número de parches. Y vean que salen también dos distribuciones. Ahora sacamos el cociente del perímetro sobre el área y vemos una distribución acá y otra distribución acá, pero no nada más eso. Aquí vemos todavía más cosas. Vemos unos escalones aquí. Aquí hay una parte más o menos continua, pero en esta parte de aquí y en estas partes de aquí donde se ven estos escalones quiere decir que estamos logrando identificar diferentes tipos de cuerpos de agua. No es nada más cuestión de designar el área inundada, es cuestión de ver morfológicamente qué tipos de cuerpos de agua tenemos ahí y esto nos los está dando. Podríamos hacer el proceso inverso, ¿no? Tomar esta parte de aquí y regresar a la imagen de Bitmap y marcar con un cierto color aquellos cuerpos de agua que presentan precisamente este valor. Ahora obtenemos lo que se llama la dimensión fractal. Los seres humanos tenemos capacidad para distinguir objetos regulares, ¿no? Por ejemplo, si yo les muestro esto, ustedes me dicen esto es un rectángulo, pero si vemos un objeto irregular no le podemos asignar una forma y mucho menos podemos asignarle un número que cuantifique cuál es la forma. Tampoco podemos, si tenemos una forma aquí irregular y otra forma irregular acá, no podemos saber cuál es la diferencia cuantitativamente. Entonces, viene a nuestro auxilio una cantidad que se llama la dimensión fractal que es extremadamente sensible a la forma de objetos irregulares. ¿Qué hacemos entonces? Calculamos la dimensión fractal de cada uno de los parches y luego la graficamos y también se ven dos distribuciones grandes y también vemos aquí estos escalones. Bueno. No nada más podemos calcular esto que acabo de mostrar, también podemos calcular el número total de parches, la densidad de parches por unidad de área y podemos calcular este índice que se llama índice del paisaje que nos da la heterogeneidad de los cuerpos de agua que en este caso es de 84.2245. Bueno. ¿Qué sucede si ustedes toman entonces una sucesión de imágenes y ven la evolución de la inundación? Lo que nosotros esperaríamos es que el número de parches va a ir disminuyendo a medida que el agua se filtra en el subsuelo o se evapora hasta llegar finalmente a la situación original, los cuerpos de agua originales, los ríos originales. ¿Qué va a suceder con este índice de heterogeneidad? Va a disminuir, va a disminuir porque la escena, la escena es donde está la zona inundada, al eliminarse o al terminar un cierto número de cuerpos de agua, entonces la escena se va a simplificar, se va a hacer más simple y esto nos indica entonces el índice del paisaje. Les voy a poner otro ejemplo de qué quiere decir el índice del paisaje. En las zonas boscosas del Ixtlacíhuatl y Popocatépetl ha habido una gran deforestación en los últimos 15, 20 años. Entonces, la deforestación ha sido debida a tala ilegal, plagas e incendios y contrario a lo que uno pensaría, la tala no se hace en la periferia del bosque sino que los taladores se meten dentro del bosque, talan un pedazo y dejan un claro y se llevan la madera. Entonces, ¿qué ha sucedido en el caso de la área boscosa del Popocatépetl? Este índice ha aumentado porque el bosque se ha fraccionado han aparecido más parches y se ha incrementado la heterogeneidad del paisaje. Entonces, estos índices más las figuras que acabo de mostrar nos dan una cuantificación de cuál es el comportamiento morfológico de un ariento. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, primero, las zonas inundadas pueden segmentarse a partir de imágenes ópticas y de radar. A partir de la segmentación es factible calcular parámetros morfológicos que indican la estructura en el terreno de las áreas inundadas. La evolución en el tiempo de tal estructura se logra con el análisis de varias imágenes. Y finalmente, para zonas nubosas del sureste mexicano, la única opción que tenemos es el empleo de imágenes de radar. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.